Regresa, el show de las quemas estudiantes, solo por Daewoo Televisión Regresa, el show de Chuchi Baby, solo por Daewoo Televisión ¿Quieres ver esa serie? Prea que ahora vienen los catores cacanabias, solo por Daewoo Televisión Sorbert y Daggett, prepárense porque ahora vendrán los catores cacanabias, solo por Daewoo Televisión Regresa, Notimundi, solo por sangre y lentejas Televisión Regresa Bien, ánimo, solo por producción Stickman y 50 en Javiato TV Regresa Cat, Cratch, solo por Daewoo Televisión Notimundi, Chuchi Baby, solo por Daewoo Televisión El show de la crematoria, solo por Javiato TV Notimundi, vayas, ahora viene el regreso de Jodido Acto, solo por Javiato TV Notimundi, Tyron, Unicua, Dasha y Austin, prepárense porque ahora vendrá el regreso de Jodido Acto, solo por Javiato TV Notimundi, Chuchi Baby, solo por Javiato TV Notimundi, Chuchi Baby, solo por Javiato TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!